Radio Televisión Grupo Cero Poetas Despiertos en Acción Programa 186 Buenas tardes amigos Hoy vamos a leer Los Encuentros De Karina Oliver Labra 1 A veces va una por la calle Triste Pidiendo que el canario no se muera Y apenas se da cuenta De que existe un semáforo El pan La primavera A veces va una por la calle Sola Ay No queriendo averiguar si espera Y el ruido de algún rostro Lo que se inmola Nos pone a sollozar de otra manera A veces por la calle Entretenida Va una sin permiso de la vida Con un hambre de todo Casi fiera A veces va una así desamparada Como pudiendo enamorada Como pudiendo enamorar la nada Y el milagro Aparente en una acera 2 2 Sí La noche te trajo Yo Dorada Dorada Por la noche de este asunto No sé No sé No sé Me conmoví despacio Quédela Quédela sin razón Por testimonio Pero recuerdo Que a las nueve en punto Rodó ya carcomido En su palacio Mi corazón De estatua Y de demonio 3 Saliste tú Y no el sol De mediodía Pues yo Llamo Al imposible Por su nombre Parado de repente Como un hombre Eras casi La luz Que me insistía Tu casa Estaba Por sola Fría Y cuando nos besamos Tuvo un ala Que aún Debe estar Volando Por la sala Dije que no Que tumba Que venía un porvenir De arañas Y de acero Dije que no Que no Lo dije Pero La lluvia Es una lágrima Tan bella Siempre ha llovido Donde muero Y paso Que hubo El silencio Del amor Acaso Y entre mis muslos Progresó La estrella Carilda Oliver Lara Grupo Cero Explica Simplifica Divide Y ama La libertad De pronto Entró La libertad La libertad No tiene nombres No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico De la Moncloa En el teatrillo Grupo Cero Poetas Despiertos En acción Bienvenidos A este espacio De cada domingo A las 19 Podéis compartir En vuestros muros Si somos más Podemos ser mejores A por ello Vamos a cantar Una canción De un poema De Miguel Oscar Menaza Que se llama Poesía 2000 Si te animas Que aquí ya está En el segundo Perfecto De estar preparado El luz de la luz Deshojado rumores Del tiempo Se apanican Sobre mi cuerpo Ya me han dado De nada Son instantes que huelen a podridor, a carne, a luz, a ganar. Dejo volar mis manos y el fin del siglo se convuelve. Por la pureza de mis restos, por la pureza de mis restos. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica. En medio de otras guerras, la guerra sucia, la guerra fría. En medio de la droga, la polvorada, la mutilación. La muerte, si la silencio son. Ha nacido el poeta. Ha nacido el poeta. Aquí me tenéis, soy el ejemplo posible. En medio exacto de la locura universal. Vivo o no padezco de nada. Y cuando canto, es una carne ajena, la que canta en mi voz. Y cuando canto, es una carne ajena, la que canta en mi voz. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua. Una serpiente aligerada de su propio veneno. Solo el movimiento de rectación al infinito. Luzes perdidas, negros senderos del silencio. El apocalipsis esperado era esta página. Soy un humano terrestre lleno de alga de avión. La luz que se ve en el futuro. La luz que se ve en el futuro para contarlo. Nuevo Health, la luz que se ve en el futuro para contarlo. Yo recibí un mundo tenerlo. Lo he impedido a su propio veneno. No hay más niñas, no hay más niñas trong‒ No hay menos capable de la tierra, no hay niin consonante. Sol en nuestro respaldo. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis esperado, era esta página. El hombre me esperaba, suave caricia desgarraba. ¿Qué dejará en el inocente terra que hoy sin veridad? Sonora, resonancia abierta, huellas de libertad. Sonora, resonancia abierta, huellas de libertad. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis esperado, era esta página. Dice Cipri Maldonado, cuánto disfruto con vosotros. Cuando recitáis, cantáis, bailáis. Es muy gratificante veros, sois maravillosos. Bueno, muy bien. A mí me pasa lo mismo. Carlos, que dice que saluda desde Barcelona a todas las grandes poetas que componéis el grupo de maravillosas poetas. Acabo de compartir, ya sé cómo se hace, me ha costado dos meses. Joder, lo que me ha costado, y mira que es fácil. ¡Uh! 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 ¡Bien! 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 31 de diciembre de 1976 La muerte del hombre Es otra vez de noche y en general la casa duerme Una voz en la radio dice últimas palabras Me entretengo con humo y me ocurren mil fantasías Y ninguna tiene que ver con recostarme tranquilamente en la cama y dormir Entre tantos papeles terminé siendo un escritor Y fijo mi mirada en la lejanía Y dejo que la historia del hombre irrumpa con la violencia de su sino mi noche Enciendo cigarrillos a mansalva Uno detrás de otro Como si fueran centelleantes granadas contra los opresores Desde hace millones de años El hombre vive de rodillas Las granadas estallan en mi rostro Primitivas presencias Pueblan mi noche de salvajes ritos Ceremonias donde la muerte siempre es una canción sublime y misteriosa Bestias indomables Bestias indomables Semejantes al hombre por la torpeza de sus movimientos Danzan a mi alrededor Iracundos silvestres En un mal castellano Me dicen que su jefe quiere charlar conmigo Sentado en mi cama escribiendo Pido que dejen de rugir tambores Que cese la danza Que me dejen escribir este poema El hombre tiene hambre y sed desde milenios Somos ese hombre hambriento y sediento poeta Cantad con nosotros Venimos de la Mesopotamia y del Caribe Y buscando la perfección hemos llegado hasta los mundos Que se esconden por encima del cielo Y no hemos encontrado nada Siempre hay un hombre que tiene hambre Siempre hay un hombre que se muere de sed Aquí mismo poeta En tu casa Anidan el opresor y el oprimido Sentado sobre mi cama escribiendo Les digo a los salvajes que ya es noche tarde Que por favor dejen de danzar Que necesito hundirme entre las letras Mi hambre Mi única sed Dejaron de danzar Y el que se destacaba por su tremenda humanidad Me fulminó con su mirada ¿Quién es más cruel poeta? ¿Quién es más salvaje? ¿El que muere peleando por un trozo de pan? ¿O el que no muere nunca? ¿Quién producirá en exterminio, poeta? ¿Mis armas o tus versos? Y ahora, poeta Deja la pluma Echa a andar Y piensa Sentado sobre mi cama escribiendo Le digo al salvaje Que no quiero irme de mi pieza Y que siempre supe Que pensar no era necesario Y que deseo Es la última vez que se lo digo Seguir escribiendo Este poema Antes de continuar Me tengo en la inteligencia del salvaje Habla bien Y mientras habla Deja escapar entre las palabras El aliento Para que todo sea vital Desgarrador Yo soy el hombre Grita a la bestia encadenada Y tú, poeta Eres el hombre Escribir para quién? ¿Dónde los amigos? ¿Y dónde los enemigos? Dime, poeta ¿Tu canto Necesita del futuro para ser? Ese poema que escribes contra todo ¿A quién me servirá? A ver, poeta Un verso Que me diga ahora mismo ¿Qué es el hombre? Sentado sobre mi cama escribiendo Me doy cuenta Que la inteligencia del salvaje Terminará quemando Todos mis papeles escritos En esa hoguera Que fueron construyendo A mi alrededor Sus palabras Dejo de escribir Miro firmemente a los ojos Y murmur sus propias palabras En un solo verso Un hombre En un solo verso Un hombre Y me decido A escribir ese verso Sostengo con mi mirada La mirada del salvaje Y con rápidos movimientos Tomo la ametralladora Y disparo varias ráfagas Sobre el cuerpo del salvaje Que Con los ojos desorbitados Por el asombro Cae Para morir Y desaparecer Sentado sobre mi cama Escribo ahora Con la seguridad De quien ha llegado A la cima Un poeta Asesinó su hombre Para escribir Este poema Y eso Es un hombre El amigo En diseñador Sí Ah, he traído Chistes verdes ¡Ah! A ver, a ver ¡Ay, qué ecológica! Es que ya se ha hecho un chiste A ver, por aquí Mientras tanto Saludan Yacintia A ver Carlos Dijo Bravo Que leemos por tus canciones Besado Yacintia Hola Buenas tardes Lo Veo acá Lo está viendo Paola Duchen Hola Buenas tardes María Angustia Moreno Buenas tardes Sonia Rosarrera Hola Hola Buenas tardes Carlos La Torre Ese poema me fascina La muerte del hombre Maravilloso Poema de NASA Y que tan soberbiamente recitado Y me ha bailado Virginia Lotto A la Torre Y de su libro de menaza Como recitas de bien ¿Qué hay entre las piernas De mamí Y de papi? No Perdón ¿Qué hay entre las piernas De mamí Papi El paraíso Y entre las tuyas Las llaves Del paraíso Responde orgulloso El papi Pues cámbialas Porque el vecino El chocopias Uy 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 Ese niño Muy bien Oye Carlos Nos envió ayer Unos chistecillos A ver Yo pensaba que decir ¿Qué tienen los chinos Entre las piernas? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Entre las chinas ¿Por qué vas tan elegante A la universidad? Hombre Porque tengo clase ¿A ti cómo te gustan Los huevos, abuela? A mí Que me reboten En la barbilla Ese Nunca me atreví yo A contarlo Ay Que me da cuenta Que fino que soy ¿Qué le dice La leche al cacao? Ay negrito Que estás caliente Échame por vos Que estoy calentita Hoy como se está la tarde Estamos preparando El maratón Bueno El maratón El maratón Estamos preparando Porque estamos ya muy Muy en las previas Bueno En medio de este ambiente Tan Festivo No le tengas miedo Al mitrófono Un poco Un poco de Un poco de teoría Un discurso ¿Eh? De Miguel Oscar Menaza Que fue pronunciado Me parece que En Santa Fe Y es sobre El proceso creativo En Madrid En Madrid Deseo en Troy Y la transmisión En Santander En Santander En Santander En Santander En Santander Contacto Con lo real Sea este poético O inconsciente Antes de nada Podríamos decir Que cuando todo está destruido O es imposible La única posibilidad Es poética Frase que nada tiene que ver Con que un verso Pueda ofrecernos Alguna posibilidad Cuando todo está destruido O sea hecho imposible Sino más bien Que llegados a este límite De animarnos Es en el abismo creativo De lo poético Donde seguramente Al hundirnos en él Una nueva posibilidad Se abra Para nosotros No es un verso El que nos salva Sino la poesía Como verdadero instrumento De conocimiento Post-espinociano Que modifica Para transformar En otra cosa La realidad Que lee Es en este tiempo Donde podremos buscar El primer gran encuentro Entre la interpretación Poética Y la interpretación Psicoanalítica Casi sinónimos O mejor dicho Como esos sinónimos Que aún tocándose No llegan a parecerse Del todo Animándonos un poco más Aún Podríamos decir Reconociendo en ello Otro de los tantos Encuentros posibles Que tanto poesía Como interpretación Psicoanalítica No sólo son una apertura Al mundo de lo otro Sino que ambas Tienen como función De realizar Es decir Hacer la realidad Del sujeto Relativa A la mirada Del mundo Cuando uno conversa Y esto Aunque no se vea Claramente Terminan haciendo Una conversación Es bueno Es bueno irse por las ramas Rodear al árbol Dejar que el paisaje En su totalidad Se pierda Y ocuparnos Sencillamente De las hojas Caídas A nuestros pies Es por eso Que me pregunto Si hay O no hay Una historia Propia del conocimiento O si bien La historia Del conocimiento Es para el hombre La única Historia Humana Bueno Lo pueden leer En este libro Hoy Acá han hablado Dos De Miguel Oscar Menaza ¿Eh? Freud En El deseo En Freud La transmisión De psicoanálisis Muy bien Y si usted quiere Estudiar psicoanálisis Puede hacerlo En la escuela De poesía Y psicoanálisis Grupo 0 Si se atreve Si se atreve Si se atreve Estudiar psicoanálisis Si se atreve Y si además Quiere psicoanalizarse Si está en el departamento De clínica Para aquel que necesita Un poquito de ayuda Para sobrevivir Si lo necesita Si lo necesita Bueno Teléfono 91 758 19 40 91 758 19 40 Oye ¿Y para los de México? Para los de México 44 Delante 00 0034 ¿La ha chupado? ¿La ha chupado? También También Hay mail Claro Mail Actividades Arroba Grupo 0 Punto info Punto info Bueno Adiós Un hombre Se encuentra Un amigo Que viene andando Con las piernas Arqueadas Hola Juan ¿Qué tal? Bien Pero ayer fui al médico Y me dijo que tenía El colesterol muy alto ¿Y qué tiene que ver Con tu forma de andar? Es que me dijo Que los huevos Ni tocarlos Dale Eso En una sociedad Justa El trabajo es un don En una sociedad justa Una legina y un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida Los encantes De sueños Y el sol Con el trabajo Con el hombre Pudo Volar Sin Navegar Por Los mares Navegar Por Los mares Sin Con Los Manuel No es No es No es No es No es La poesía no se enamora nunca, no se enamora la poesía, no se enamora nunca. Del árbol estupefacto, te sorpresas ante el hombre. Del árbol estupefacto, pudo el trabajo arrancar una silla, y de la piedra las señales. De la piedra las señales, que forjan el porvenir del hombre. De la piedra las señales, su casa, sus monumentos, su propia lápida. No se enamora nunca, no se enamora, la poesía no se enamora nunca. No se enamora nunca, no se enamora la poesía, no se enamora nunca. ¡Aplausos! Para limar las asperezas de la muerte No se enamora nunca, no se enamora La poesía no se enamora nunca No se enamora nunca, no se enamora La poesía no se enamora nunca En una sociedad justa el trabajo es un don ¡Olé, olé, olé! Dice ya Cintia ¡Olé, quepa! ¡Vamos, México! Y Maya, Maya, saluda Buenas tardes Silví, buenas tardes Hernán, lo está viendo María Angustia Corazones ¿De qué ha muerto, doctor? De fallo multiorgánico ¡Qué cabrona! Conmigo los fingía ¡Ay, qué bueno! Bueno, a ver De carnaval de la tercera edad Viene el Murgón Viene el Murgón Viene el Murgón Que nació estos carnavales En un encuentro esperado En el centro del amor Esta mudra está formada Por médicos del espíritu Es por eso que cantamos En estos carnavales Canciones para las almas Y después para la amada En los carnavales Se sube y se baja En busca de un arma Que nadie encontró Mas no se preocupen Señor, señorita Que el problema No es el alma El cuerpo es el problemón Que se pone como loco Cuando vienen los espasmos Y el pobre hombre Al seguir el camino De su cuerpo Abandona toda ruta del amor Y ya sin alma El hombre baila y baila Y ya sin alma La mujer baila y baila Y ya sin alma El joven baila y baila Y ya sin alma El viejo baila y baila Y ya sin alma El niño baila, baila Pero al músculo sin alma No le gusta trabajar Una palabra calma los nervios Dos palabras te devuelven los nervios Con tres palabras viene el amor Y con cuatro palabras Y con cuatro palabras se produce la muerte Que maravilla Que maravilla En este carnaval En el poema Ha muerto una palabra en mi lugar Y si ustedes no nos creen Porque estamos disfrazados Después del carnaval Repasen lo pensado Cuando ella me pide más Y yo le doy Le doy Con el sexo Y con las manos Y también a lengüetazos Pero ella pide más 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 Mucho más Hoy quiero niegar Me dice Hasta el fondo de la vida Y ya no resucitar Al verla tan contenta Gozando con su delirio De ser la carne del siglo Y el amor de mis amores Yo no le digo nada Pero me quedo sentado Y dejo que la música Sea cosa del pasado Al tomar la decisión De no morir Bailando en la calle Lo que morirá Será el carnaval Pero el carnaval no muere Gritaba el carnaval El próximo año Volveré a pasar Y al hombre le haré Una prueba más Tarde o temprano Alguien morirá En el carnaval Baila que te baila Bailando sin parar A ver Aquí tenemos un chiste Carlos dice Atención Atención A las fuerzas intergalácticas Del universo De las poetas En acción Voy a contar un chiste Dos amigos que se encuentran ¿Qué pasa Manuel? Te veo cabreado No me hables Tío Anoche cuando llegué del currelo A la una de la noche Me encontré a mi mujer En el dormitorio Con un negro Me fui pa'l negro Se levantó de la cama No veas Dos metros de tío Cogí una barra De labios de mi mujer Pintó una raya En el suelo Me agarró Por el cuello Y me dijo Como pases esta raya Te arranco la cabeza Te irías acojonado ¿No? ¿Qué va? Me vine arriba Cuando se daba la vuelta El negro Y me daba la espalda Pisaba la raya Con dos cojones No, no Ese chiste está censurado Yo sé lo que pasó Señores Yo sé lo que pasó Y no fue eso ¿Qué fue? Pero no se los voy a contar Muy bien Olga Dice el siguiente Porque Les voy a cantar Un poema Del tango Del tango Julián Estoy preparando El día de los enamorados Yo tenía un amorcito Que me dejó abandonada Y en mis horas de tristeza Lo recuerdo En el alma Era un tigre para el tango Envidia del cabaret Pero un día traicionero Tras de otras Se me fue ¿Por qué me dejaste Mi lindo Julián? Tu nena se muere De pena y afán En aquel cuartito Nadie más entró Y pasó la noche Pensando en tu amor Amor Lo hiciste hasta caí Con besos Hiciste llorar y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo alegría Me muero de afán Llebro Como extraño Tus caricias Tus mimos Y tus frisas Dame Me duero Tu corazón Y de pagarte Contenta Con mil besos Con mil besos De pasión Llebro Yo nunca podré Olvidarte Y siempre Sabré esperarte Piensa Mi corazón Destruzado Solo puede Perdonar Yo tenía Un amorcito Que era enviar La raval Era un día Para el campo Y se llamaba Julián Pero un día Entusiasmado Tras una loca Ilusión Dejo el mundo Abandonado Y te destrozó Mi corazón ¿Por qué Me dejaste Mi lindo Julián Tu lena Se muere De pena Y afán Y en aquel Cuartito Nadie más Entró Y paso Las noches Llorando Tu amor Amor Que fingiste Hasta que caí Con besos Me hiciste Llorar Y reír Y desde aquel día Mi lindo Julián No tengo Alegría Me muero De afán ¡Muy bien! ¡Bravo! Dice Amaya Amaya ¡Qué maravilla! Gracias El próximo día Lo hago venir De nuevo De nuevo Tus caricias ¿Viste? Está buenísimo Como extraño Tus caricias Negra Tus besos Bueno Una canción De la canción A ver A ver Es que es una canción Que me está encontrando Entonces No la he olvidado Ya El poeta Fue a la fuente Y nunca más Regreso En la fuente Lo esperaba Su amor La poesía Y una mujer Y cuando Ingenuamente Pregunto ¿Por qué La poesía Viene con una Mujer? La mujer No dijo Nada Y la poesía Con cierto Sarcasmo Sonrió El poeta Comenzó A sentirse Aprisionado La celda Soy yo Mismo Decía Pero ellas Son las Carceleras La celda Soy yo Mismo Decía Pero ellas Son las Carceleras Y volando Nos amamos Y nos amamos Tanto Que comenzamos A volar En pleno vuelo La poesía Contestó Sin mujer Y sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá Un poema Un hombre Está mirando Descaradamente A dos chicas Que están en la playa En bikini Y una Le pregunta Pero bueno ¿Tú qué coño quieres? Ah Es que puedo elegir Hola 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 ¿Cuál? 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 No sé ¿O dale tu pan? ¿O dale tu pan? No sé Bueno, por cantar otra... Dame tu pan. Doctor, a mi amigo le ha picado una víbora en el pene. ¿Qué hago? Chupar y sacar el veneno. Oye, ¿qué dice el doctor? Que te vas a morir. Un supuesto nervioso. Ella es médico. Cuádra, monaví. Dame tu pan. ¿Te acuerdas cómo era la música? Una pareja de ancianos están en la cama y ella le dice a su marido. Parece que es un teléfono móvil. El anciano orgulloso responde. ¿Vibro mucho? No, al entrar al túnel se te cae la cobertura. ¿Y el estrés o qué es el vestido? No, el demorado. El vestido es el vestuario. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Son suertísimos. Acá te dice que el estrés es un estrés o el fin. ¡Manda dinero! Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es 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 un hombre solitar Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Pero un hombre que construye semejante soledad Semejante fortaleza de palabras Unas contra otras a mi laboral En medio de las cumbres y todavía más No es un hombre solitario Un hombre que se deja llevar por sus palabras Un hombre que se deja llevar por sus palabras No puede ser embalsamado Un hombre que canta desesperadamente Un hombre que canta desesperadamente El porvenir o con la atascada En una dirección siempre diferente No tiene norte No hay altura que sobrepasen Mis últimas palabras Mis últimas palabras El pino y los del viento Me llevará lejos de mí Me llevará lejos de mí Alguien fuera a mi amor En algún campo de batalla Alguien fuera a mi amor Y alguna tarde prenderá Morirá por mí Me encuentro a comprender Me encuentro a comprender Y el hombre es inasimble Se pudre y no se pudre Muere y canta a la vez Se deja volar Y para caer Pesadamente corta sus alas Pesadamente corta sus alas Pesadamente corta sus alas Un perfume Una música A punto de olvidarse Abro la boca Y en un pase de universal Aspira profundamente En tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Ave solitaria Minúscula y grandiosa Bueno tembloroso El último vals Ave solitaria Tu no eres un hombre No eres solitario No eres un hombre No eres solitario No eres un hombre ¡Bravo! 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 A ver, cuento El marido le dice a su mujer Jugamos a los médicos La mujer le pregunta ¿Pero de la seguridad social O de lo privado? El sorprendido marido pregunta ¿Y cuál es la diferencia? A lo que contesta la mujer Si es de la seguridad social Te doy cita para dentro de un año Y si es por lo privado Son 100 euros ¡Qué bueno! Dicen por aquí ¡Qué chistes buenos! Cremonts Y Carlos ¿De un poema? Aria, me ha acordado un chiste Que es un urologo Un urologo Sí No es el urogacho No Puro golo Dice Puro callo Es uno Que va así Te la mira con desprecio Te la toca con asco Y te cobra como si te la hubiera chupado ¡Ay! ¡Qué pa! ¡Qué pa! Voy a poner un poquito de... Pero es que hay... Hay unas que me hacen reír Carlos dice que Virginia se ha equivocado de profesión ¿Ah, sí? Arte poética Olé, bravo Poesía Lo sé Mientras te escribo dejo de vivir Entrego mansamente mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Papis enamorados Abandono mi forma de vivir Mis seglas Locuras Ondas Pasiones Negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios de su voz Intento Sonoro Rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos sonoros Esquilas apasionadas Imborrables Astillas de mi nombre Aplausos 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 De las eternas relaciones de pareja, del apartado, que son las temitas que estamos preparando esta semana para que la próxima... Para la maratón. Pregunta. ¿Hay diferencias en la manera de amar de un hombre y una mujer como individuos? Menaza. Infinitas. Y un hombre jamás tiene que querer entender lo que le pasa a una mujer cuando se relaciona con él. Los hombres cometen ese pecado. Generalmente quieren entender a la mujer cuando a la mujer hay que amarla. Si se tiene ganas de algo. Pero entenderla me parece una exageración del método. Pregunta. ¿Como si no fuera un ser humano? Porque si quiero entenderla... Menaza. Si quiero entenderla, la transformo en máquina, en instrumento. ¿Se entienden los instrumentos de trabajo? No los instrumentos del amor. Pregunta. ¿Los humanos no son entendibles? Menaza. Amelia dice que los humanos no son entendibles. Y si quieres que te lo demuestre, hacemos que dé una conferencia y vas a ver como los seres humanos no son entendibles. Pregunta. Pregunta. ¿Piensa que los libros que nos inventan, que nos intentan vender acerca de los manuales para entender al hombre, a la mujer, son una falacia de la realidad? Menaza. No son una falacia. Son un negocio. Pensando que los seres humanos vivimos en tontecidos nos venden cualquier tontería. Bruguera cerró. Grupo cero le ganó a Bruguera. Grupo cero sigue publicando y editando. Poco, pobremente, pocos ejemplares, que generalmente regala. Pero seguimos editando. Bruguera deja de editar porque no puede entrar en el mercado. Esa es la noticia. Por ahí dejan de editar porque se dedican a fabricar condones. No sé. Mi modo de hablar es renacentista. No es que yo sea un hombre del renacimiento. Yo hablo como un renacentista. Hablo del sexo libremente. Hablo del amor libremente. Hablo de la culpa libremente. Hablo del dinero libremente. Y no me gusta ni robar ni maltratar. Es decir, que yo podría ser un buen presidente de cualquier cosa. Porque los jefes maltratan y roban. Porque si maltrataran solamente, el pueblo aguantaría. En general somos masoquistas. Pero maltrata y me roba. No porque me roba. ¿Qué me roba? Me roba el producto de mi trabajo. Entonces me quita el trabajo. Que es una virtud del hombre. Un don. Pero como me explotan y vivo en una sociedad completamente injusta. Llevo a odiar el trabajo. Quiero jubilarme a los 40 años. Cuando en realidad, si me jubilo a los 85, vivo hasta los 105 años. Si me jubilo a los 53 o a los 80, muero a los 75. Nadie quiere hacer ese cálculo porque odian el trabajo. ¿Y por qué odiamos el trabajo? Porque somos explotados y vivimos en una sociedad injusta. Porque en una sociedad justa, el trabajo es un don. Bravo. Bueno, pues entonces tenemos que ir al grano. Al sexo. Un, dos, tres. El sexo. El sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflorar. El sexo, el sexo, el sexo, la vida, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, el sexo, el sexo, el sexo, la vida, que todo el mundo quisiera controlar. Que viene de desbordar, de alta te hace volar, que ningún amor podrá, con esa piel desatada, a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porque diga que todo el mundo quisiera controlar, 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 controlar. A las 21 horas se estrena la invitación del presidente, una película, la tercera película de Miguel Oscar Menaza, hoy, a las 21 horas, en Grupo Cero Televisión, en vez de... Sobre la infidelidad, ¿no? La última de una trilogía. Eso, eso, eso. Con Virginia Valdominos, con Norma Menaza, con Olga de Lucía, con Clemos Ronis, con Queparrillos, bueno, que estamos todos en la película. Incluso se va a ver a Elena, pero hay que esperar el final. Elena muda, muda. Era el calentamiento. ¡Chao, chao, chao! ¿Cómo hacemos entonces para entrar? En el Facebook de Grupo Cero Televisión. Muy bien. Muy bien. Vale, muy bien. A las 21 horas. Y compartimos. Para que circule. ¡Chao, chao! Adiós.